de los sábados 9 y 37 minutos nuestro invitado de hoy está aquí José Gregorio Cabrera nuestro amigo, también es abogado y analista político y viene a comentar con nosotros estos temas de interés, buenos días José Gregorio buen día, buen día, muchísimas gracias a todos yo me siento aquí siempre como en casa porque todos son mis amigos y amigas así es lenguaje inclusivo vamos a iniciar de inmediato José Gregorio, conociendo tu impresión con esta con este dispositivo de ayer del Tribunal Constitucional que declara inadmisible la acción de inconstitucionalidad en contra del transitorio, ¿cuál es tu impresión? Bueno, nosotros ¿y tú fuiste parte de este proceso? Sí, nosotros interpusimos lo que se conoce como un amicus curiae que no es más que un recurso de intervención voluntaria si lo llevamos al, si lo transpolamos a la arena del derecho civil que es cuando una persona que no necesariamente es parte del proceso inicial es decir, no es ni demandante ni demandado ni el afectado entiende que tiene un derecho en ese proceso que se le puede vulnerar o que tiene información necesaria para edificar al tribunal y por eso se le conoce como amigo del tribunal así lo establece la propia constitución al describir el Tribunal Constitucional y los diferentes recursos que se pueden incubar ante él define el amicus curiae como un amigo del tribunal que está ahí para edificarlo entonces, ante el recurso de acción directa e inconstitucionalidad interpuesto por este señor Fredemindo nosotros entendimos bueno, al leer el recurso nosotros entendimos que habían falencias jurídicas que habían de ser señaladas frente al tribunal y eso hicimos y básicamente aunque no es vinculante la participación de un interviniente voluntario no deja de edificar al tribunal y entiendo tan edificado quedó el tribunal que precisamente las razones que grimíamos para el proceso fueron las que el tribunal aceptó y declaró que viste en el dispositivo donde nosotros decíamos el tribunal constitucional no puede ser el controlador de la propia constitución ¿cuál es el rol de un tribunal constitucional? desde la constitución desde la interpretación de la constitución controlar el resto del marco jurídico aplicable en la República Dominicana pero no puede el tribunal constitucional reformar de facto la propia constitución ¿por qué? porque si yo voy donde ti como fue el caso de este señor y le digo al tribunal el artículo X de la constitución es inconstitucional si el tribunal hubiese fallado a favor y reconoce eso ¿qué está haciendo? ¿la está reformando de facto? o sea se está colocando por encima de la voluntad se está colocando por encima de la voluntad soberana del pueblo expresada a través de sus congresistas que de acuerdo a la propia constitución es el máximo poder que puede haber en esta nación entonces por eso yo pienso que el tribunal constitucional falló en buen derecho no porque me haya beneficiado o porque lo que se haya pedido o presentado a través de este Amicus Curie haya sido eso sino porque es que no había otro camino por lo menos desde el punto de vista del tribunal el tribunal si te puede decir bueno mira el procedimiento mediante el cual se reformó esa constitución no aplica por esto por esto y por esto que es la institucional de la ley que convoca la reforma eso puede controlar eso pudo haber sido una opción que no es el caso porque al final del día ya está aprobada independientemente en ese caso el fondo mata a la forma porque ya había sido aprobada en ese sentido José Gregorio tú hablabas de todo el proceso que llevó a cabo el tribunal constitucional para dar esta decisión y de inmediato el abogado Frédel Miro salió a decir que eso había sido por presiones de políticas del expresidente Leónel Fernández y que él tenía el control de las altas cortes si pudieras abundarnos un poco para que la gente entienda cómo se realizan estos procesos y la envergadura que tiene el tribunal constitucional para que alegremente un abogado esté dando estas declaraciones Mira, yo te voy a esgrimir tres puntos el primero es un punto político aquí el que lee periódico y vive en este país sabe quién es que tiene el sartén por el mango y quién es que corta el bacalao que no me diga él a mí ahora que el tribunal constitucional falló a favor porque Leónel lo presionó y con qué lo presionó Leónel pero Leónel es un líder político que está librando una de las más grandes batallas de su carrera política y no es ni siquiera con la oposición a lo interno de su propio partido entonces si vamos a hablar de presión hablemos de otro tipo de presiones pero no nos metamos en ese tema ¿Se descarta la reelección con esta sentencia? Alguien me preguntó ayer y yo le decía a mí me gustan mucho las analogías porque permite a los autores abogados pero a los que no son abogados entenderla yo decía la reelección la reelección estaba planteada como una casa donde había una ventana abierta y una puerta que tiene un candado la ventana abierta era la vía constitucional la puerta con el candado es la reforma constitucional cuya llave la tiene Luis Abinader y te voy a explicar luego por qué con esta sentencia con esta sentencia cerramos la ventana porque ya no se puede no se puede tirar por ahí no se puede colar por ahí la reelección la ventana ya se cerró ahora una puerta con un candado a veces se puede intentar violentar está en aquel que tiene la llave en la mano permitir que esa puerta se abra o no y digo esto porque al igual que con el caso de la ley de partidos políticos una reforma constitucional necesita de las dos terceras parte de las cámaras reunidas entonces cuando tú haces la matemática es la misma matemática prácticamente entonces los senadores del PRM y los diputados del PRM tienen sobre sus hombros la tarea histórica de colocarse del lado correcto de la historia no porque sea Danilo y lo vengo diciendo desde el año 2015 esto no tiene que ver con Danilo ni con Leonel esto tiene que ver con la construcción de un estado de derecho donde la voluntad de una persona o un grupo de personas no se pueda imponer sobre el órgano máximo de un país que es la voluntad del pueblo ese ha sido durante todo este proceso siempre ha sido mi planteamiento entonces la puerta está ahí vamos a ver que va a pasar con la puerta ¿quién tiene la llave nueva vez? para mí la tiene el PRM y sobre todo y sobre todo bueno el propio PRM habría declarado no hace mucho lo vi en un titular que decía que ellos se constituían en la guarda antireleccionista entonces lo puede tener lo puede tener por seguro eso bueno entonces por ahí por ahí va el tema una pregunta José Gregorio y por ejemplo hay gente que dice que por ejemplo elevar una el nombre acción una acción una acción directa de inconstitucionalidad tendría que ser el propio presidente en caso de que se quiera llevar nuevamente al tribunal constitucional por él ser el supuesto afectado no eso quedó cerrado eso quedó cerrado eso quedó cerrado y yo te voy a hacer yo lo dije te voy a hacer una por lo menos desde mi punto de vista aparecerán los los neos de la de la constitucionalidad ay ay que se mueven ahí exacto me refiero a neos en el personaje de Demetri que tú sabes que hace esquivan balas que esquivan balas hacen lo que yo digo contorsionistas exacto lo que yo llamo el contorsionismo jurídico pero bueno wow que cuál es el tema este señor por alguna razón que que ignoramos algunos dicen que fue movido por algunos dirigentes del propio reformismo al que él pertenece otros dicen que los lambones se dan silvestre en este país crecen a la mala o sea vamos 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 a partir de la premisa de que de que los lambones crecen no 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 me estoy refiriendo a Fredemiro estoy refiriendo a quien lo movió a él a hacerlo el lambón se da silvestre en este país crecen a la mala interponen este este proceso el proceso entienden desde la parcela del presidente Medina que era que estaba fuera de tiempo ellos lo entendieron desde el día uno y sabían porque entienden los elementos jurídicos del proceso que pasa él hace un desistimiento o sea él va donde el tribunal le dice no yo no quiero seguir con este proceso porque le dicen que tiene que retirarlo pero que pasa se vuelve obligado a fallar como quiera o o cáspitas o detalle que por la propia constitución del tribunal constitucional una vez tú apoderas al tribunal de una acción directa en inconstitucionalidad sobre un tema de orden público como lo es este sobre un tema de la propia constitución ya ya el tribunal no puede no conocer el caso se abre una caja de Pandora o sea el tribunal tiene que seguir y conocer el caso se sigue el proceso nosotros y algunas otras personas intervienen vamos a la audiencia ante la ante la ante el tribunal y él hace un proceso que dijo inclusive uno de los jueces que era histórico porque nadie lo había hecho que es un desistimiento del desistimiento o sea el en audiencia dice no 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 espérate yo desisto yo desisto él desistió de desistir exactamente sí sí no así así como tú lo oyes él que no tenía que hacerlo al final del día porque en realidad el tribunal como quiera iba a conocer el proceso y iba a conocer los elementos de su de su recurso entonces por eso digo que aun cuando otra persona incoe otro recurso aun cuando sea en representación directa del presidente el resultado va a ser el mismo José Gregorio claro porque se está atacando lo mismo José Gregorio algunos juristas plantean una tesis muy interesante algunos algunos juristas algunos hacen de que que hay una tesis ahora sí pero yo me quedo en el tema jurídico solamente quisiera que tú me des tu opinión desde el punto de vista jurídico se basa en el principio de la irretroactividad te dicen oye el presidente Danilo Medina fue elegido con la constitución del 2010 pero con la enmienda del año 2015 en el año 2016 entonces dicen que por ese principio de irretroactividad o sea es a partir de ahí y eso es válido eso pudiera ser un argumento válido si no tuviéramos el transitorio 20 el transitorio 20 es muy claro ¿quién fue que propuso ese transitorio? tú sabes no no tú sabes quién fue que propuso ese transitorio la misma parcela de Danilo Medina eso es lo grande del caso que eso vino según tengo según tengo infidencias no yo te voy a explicar cuál es la lógica no lo pensaron no espérate según tengo infidencias eso fue una propuesta que presentó Reinaldo Paré como una como una forma de asegurar eso era uno de los famosos candados que tanto se discutía porque era la forma de asegurar de que está bien te vas te vas con la reforma pero tienes que tienes que asegurar de que no vas a una reforma indefinida y también cubriendo ese mismo tema ese mismo argumento que tú acabas de establecer del tema de la irretroactividad yo quiero leer simplemente un párrafo de la sentencia 224 2017 el tribunal constitucional que dice así la prohibición de retroactividad establecida en el artículo 110 de la constitución solo es aplicable a las reformas legislativas no así a las constitucionales pues la voluntad soberana que sustenta la reforma permite al órgano reformador reconstruir el ordenamiento jurídico político con un gran margen de libertad una vez proclamada esos cambios podrán extenderse a los actos jurídicos iniciados antes de su vigencia los cuales podrán guardar quedar afectados por las nuevas previsiones constitucionales sin que pueda invocarse la prohibición de la irretroactividad pero José Gregorio algo interesante que estamos hablando incluso fuera del aire es que lo que hemos visto es una especie bueno soy economista te sientas motivado no 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 es Pedro es una entrevista conjunta José Gregorio mira y uno hace la aclaración porque inclusive hasta mi maestría es en economía yo sé de economía ahora de derecho José Gregorio y para eso lo trajimos porque lo que veo del tribunal constitucional yo diría que es como un resumen de sentencia lo que salió publicado ayer es lo que se conoce como la notificación de fallos que no es más que un resumen muy breve de la sentencia la cual se nos va a hacer nos va a ser notificada entiendo que en la próxima semana y aquí viene la pregunta eso es lo aplatano un resumen de la sentencia por venir si se puede desde ese resumen colegir que dentro de la sentencia por venir se trató este asunto de fondo fue sencillamente de norma era improcedente pero no hemos analizado no, no, no es muy poco probable que el tribunal no haya entrado en las consideraciones de derecho sobre todo con un tema como este evidentemente por lo que nosotros llamamos principio de economía procesal exactamente que no es más que este tema o sea yo tengo que notificarlo todavía no se ha notificado se va a notificar esta semana pero tengo que dar el conocimiento a las partes pero entiendo que sí tiene que haber habido un razonamiento ponderado es posible inclusive que hayan habido algunos votos disidentes o algunos votos razonados todavía no lo sabemos pero definitivamente la mayoría del tribunal entendió que el tribunal constitucional no puede declarar inconstitucional la propia constitución José Gregorio hay un radioescucha que dice pregúntale a José Gregorio si no le llamó la atención que el procurador general de la república no emitiera opinión a la acción lo dejó a la soberana apreciación del tribunal el senado comentó y la cámara de diputados también y la procuraduría nada sí bueno yo estuve en la audiencia los representantes de todas las partes hicieron su ponencia el senado tampoco hizo ningún comentario el abogado del senado de la república también lo dejó a la soberana apreciación del juez así lo hizo también el representante de la procuraduría el representante de la cámara de diputados sí hizo algunas puntualizaciones yo entiendo bueno que ellos no tenían nada que decir porque políticamente hablando son un mensaje también yo no creo estamos tan acostumbrados a que todo signifique algo que yo hay veces que no simplemente no es un proceso que se notifica a la procuraduría porque así lo requiere la ley pero yo no veía donde la procuraduría tendría que decir algo o tendría algún tipo de injerencia sobre el tema la cámara de diputados sí y el senado también porque fueron los que aprobaron la constitución pero entonces José Gregorio por lo visto el escenario está cada vez más sombrío para una posible reelección está cerrado el escenario está difícil no solo jurídicamente hablando sino también la sociedad bueno ha sido firme 70% en contra hace unos meses como dice Pedro hace unos meses salió una encuesta que decía que 70-72% 71% de la población no veía con buenos ojos el tema de la reelección pero mira yo sé que no tenemos que ir pero para terminar el tema de la retroactividad si pudiera si pudiera ser un argumento Pedro te acaba de decir por qué no esa es mi posición también pero bueno yo no entendí bien lo que dijo pero no no lo dije yo no lo dije yo no lo voy a explicar en términos en layman terms términos llanos el tribunal lo que ha dicho de manera constante es que y en todo la mayoría de los tribunales constitucionales del mundo que se han expresado sobre el tema lo que dicen es la constitución es la expresión de la voluntad del pueblo y en el momento en que tú reformas una constitución esa constitución lo renueva todo y eso hace que ese principio de retroactividad no sea aplicable con relación a una reforma constitucional pero aún si lo fuera digamos que si vamos a entretener la idea de que si lo es tú tienes un literal 20 un transitorio número 20 que te dice específicamente que si el presidente en el periodo 2012 2016 fuera el candidato y presidente 2016 2020 nombre y apellido no se puede volver a presentar y el tribunal constitucional acaba de decir que eso no es inconstitucional entonces no hay más que buscar mi hermano Danilo Medina no puede ir creo que gracias José Gregorio por dar una explicación llana y bien explícita sobre lo que ocurrió ayer en el tribunal constitucional y bueno vamos a seguir dándole seguimiento a ver qué pasa la clarifidencia de José Gregorio la clarifidencia de José Gregorio un joven pensador irocombustible cambie fuera el sol de los sábados